Probablemente has oído hablar de muchas historias de la Biblia, quizá te las sabes muchas. ¿Pero sabes en qué orden ocurrieron? Pues bien, en este video vamos a caminar a través de una visión general del Antiguo Testamento. ¡Comencemos! Todo comienza con la creación en el jardín de Edén con Adán. Dios crea a Adán y Eva y los pone en autoridad sobre toda la creación. Engañados por Satanás, Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín. Tienen algunos hijos famosos, Caín, Abel y Zed, de quien sigue las siguientes generaciones. En las próximas generaciones, una gran corrupción llena toda la tierra y nos encontramos con Noé. Noé y su familia construyen un arca y que junto con los animales, a bordo sobreviven a la gran inundación, que destruye todo lo demás. Así que Dios comenzó de nuevo con una sola familia. En algún lugar durante este tiempo es cuando los eruditos creen que la historia de Job tiene lugar. No estamos totalmente seguros acerca de la sincronización, pero sabemos que las lecciones son universales, por lo que el momento no es realmente importante. Diez generaciones después de Noé, Abraham aparece. Dios hizo una promesa a Abraham y su esposa Sara, que sus descendientes serán una gran nación, que recibirán tierra y recibirán la bendición de Dios. Abraham y Sara tienen a Isaac, a pesar de que son de avanzada edad. Isaac se casa con Rebeca y tienen a Jacob y Esaú. Jacob está enamorado de Raquel, pero es engañado para que se case con su hermana Lea. Al final termina casándose con ambas, y tiene muchos hijos. En algún lugar en medio de todo esto, Dios cambia su nombre a Israel, y de una manera simplificada, sus hijos se convierten en lo que conocemos como las doce tribus de Israel. José es el favorito de los hijos, en cambio los otros hijos no eran tan aficionados a este favoritismo, y vendieron a José a los comerciantes de esclavos en Egipto. Eventualmente toda la familia migra a Egipto para sobrevivir a una gran hambruna en Palestina. Los israelitas comienzan a crecer en número en Egipto, convirtiéndose en una amenaza para el faraón, que los esclaviza a todos. Moisés aparece, las diez plagas suceden, y todos los israelitas escapan a través del Mar Rojo. Se dirigen al monte Sinaí, reciben la ley, incluyendo los diez mandamientos, pero pecan contra Dios, y terminan vagando por el desierto durante cuarenta años. Durante este tiempo, vienen los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés muere, y José toma las riendas y lleva a los israelitas de vuelta a la tierra prometida. La tierra se divide según las doce tribus de Israel. Luego viene el periodo de los jueces. Dios nombra una serie de líderes para ayudar a guiar a su pueblo, y guiarlos contra los enemigos que se oponen a ellos. Los jueces más conocidos son Débora, Gedeón y Sansón, pero en realidad había muchos otros. Ruth también aparece durante este tiempo, aunque ella no era un juez, e incluso judía. El pueblo de Israel, al ver que todas las otras naciones tienen un rey, suplican a Dios que les dé un rey para que puedan ser como todos los demás. Dios lo permite, y Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Israel está complacido, y Saúl los lleva bien, hasta que vienen contra los filisteos y, por supuesto, Goliat. Entra David, el que mata a Goliat, y gana la guerra en nombre de Israel. David termina convirtiéndose en el próximo rey, y escribió muchos de los salmos. David fue seguido por su hijo Salomón, quien escribió Proverbios, Eclesiastes y la Canción de Salomón. Cuando Salomón muere, las cosas se complican. El reino se divide en dos. Para los próximos siglos, hay dos reinos que son parte de la historia. Reino del Norte, conocido como Israel, compuesto por diez de las tribus originales, que es dirigido por Jeroboam, que fue uno de los comandantes de Salomón en el ejército. Luego está el Reino del Sur, conocido como Judá, compuesto por dos de las tribus originales, que es dirigido por Roboam, quien fue el hijo de Salomón, por supuesto. Este es el periodo de tiempo en que comienzan los libros que conocemos cuando los profetas comienzan. Durante la Era del Reino Dividido, tenemos Isaías, Miqueas, Abacú, Sofonías y Nahum, que profetizan al Reino del Sur. Jonás, Oseas y Amós, que profetizan al Reino del Norte, Israel. Los profetas son enviados para guiar al pueblo de Dios y entregar sus mensajes a la gente. Dan un montón de advertencias prometiendo destrucción inminente a menos que la gente se arrepienta y siga a Dios. La gente no se arrepiente. En el año 722 a.C., Asiria conquistó el Reino del Norte de Israel y todos los alrededores, todo el camino hasta Egipto, dejando solo Judá. Exiliaron a todo el pueblo de Israel y los esparcieron por todo su reino, sustituyéndolos por exiliados de otras áreas de su reino de expansión. Las 10 tribus del norte fueron completamente borradas de la historia. El Reino Meridional de Judá puso una buena lucha y sobrevivió a los asirios, pero fracasó para sobrevivir plenamente a Dios. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, se levantaron y aniquilaron al imperio asirio y a lo largo de unos 20 años conquistaron y deportaron a todos los judíos desde el Reino del Sur, de Judá hasta Babilonia. Los profetas Daniel, Ezequiel y Jeremías, quien escribió Lamentaciones, todos profetizaron alrededor de esta época. Durante unos 50 años, los judíos se quedaron en Babilonia bajo el exilio babilónico. Luego vino Persia. Los persas conquistaron a los babilonios y a toda su tierra. Y en el año 538 a.C., el rey Ciro hizo un decreto de que todos los judíos podrían volver a casa. En tres oleadas lideradas por Zorobabel, Erra y Nehemias, respectivamente, los judíos regresan a Israel y reconstruyeron Jerusalén y el templo. Ajeo, Zacarías y probablemente Joel profetizan durante este tiempo. Sabemos que algunos de los judíos no regresaron a casa porque la historia de Esther tiene lugar en Persia, después de las tres oleadas de los exiliados que regresan. Lo último que conocemos de Israel en el Antiguo Testamento es de Malaquías, a unos 450 años antes de Cristo. Malaquías llama al pueblo de Dios a volver a la fidelidad del pacto y a esperar su venida. Durante los 450 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el poder cambia de manos varias veces. Persia permanece en el poder hasta el año 330 a.C. Cuando Alejandro Magno, también conocido como el Imperio Griego, se hace cargo del mundo conocido en siete años, él muere joven y el imperio se desmorona en ciertas áreas. Si bien la influencia griega sigue siendo fuerte, el área de Palestina es gobernado interminentemente por Siria y Egipto. Bajo los macabeos, los judíos establecieron una independencia tambaleante en la tierra durante aproximadamente un siglo y en el 63 a.C. Jerusalén cayó ante el Imperio Romano, que conquistó casi todo. Roma mantuvo el poder en Palestina hasta que Jesús nació. Y entra el Nuevo Testamento. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides suscribirte a este canal para que puedas recibir notificaciones de próximos videos. ¡Hasta la próxima!